Mira como cambia la vida morena Mira como cambia la vida morena Ayer te vi pasar caminando por la calle Entraste en ese bar donde yo me emborachaba con chupito y ron Ya tu sabes, vi que conocías a muchos otros hombres Pero tienes que entender que tu eres toda mi vida No te vi pasar caminando por la calle que la gente ospicó mucho en ese bar Mira como cambia la sangre Ayer me en 이쪽 Y yo te vi pasar caminando por la calle Ya tu sabes, uma oscuro Y yo te vi pasar caminando por la calle ¡Gracias! 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 Rumba Metallica, señores y señoras